Muy buenas chavales, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que lleváis preguntándome hace muchísimo tiempo. A pesar de que no subo vídeos a YouTube, no he estado subiendo tanto contenido, he permanecido activo en otras redes sociales como puede ser Instagram. Si no me sigues por allí, te recomiendo que me sigas porque allí es donde más actividad tengo de todas mis redes sociales. Como iba diciendo, hace ya bastante tiempo me preguntáis cómo empezar una marca de ropa. Si no lo sabías, yo empecé una marca de ropa junto a mi socio Frankie, que se llama 24-7. Hace bastante tiempo que no tenemos ningún release, el último fue en colaboración con We Are Not Friends, que es otra marca nacional española, pero dentro de poco vamos a traer más cositas para vosotros. Se vienen cositas. Pero bueno, en el vídeo de hoy voy a estar resolviendo todas las posibles dudas, que creo que pueden ser más generales o paso a paso, cómo nosotros empezamos a crear la marca de ropa, ya que cuando nosotros empezamos tampoco teníamos ni idea y no teníamos, digamos, a nadie que nos orientase en ese sentido. Aunque poco a poco, con el tiempo y gracias a que tuvimos la tienda física, conocimos a bastante gente que nos ayudó mucho a orientarnos en ese sentido. De todas formas, aclarar que esto va a ser mi opinión en base a mi experiencia, quizá haya otros métodos para empezar una marca o lo que sea, pero bueno, esto es lo que nosotros hemos hecho y os lo voy a exponer. Dicho todo esto, acuérdate de suscribirte si no estás suscrito, al final del vídeo si te ha gustado te dejas un like y comentar aquí en la cajita de comentarios cualquier duda que tengas, porque te la responderé encantado. Dicho esto, vamos con el vídeo, a ver si os sirve. En primer lugar, lo que necesitas es un nombre. El nombre es bastante importante, bueno, eso es más cosa de cada uno, pero no te recomiendo que cojas el primer nombre que se te venga a la cabeza, porque si va a ser tu proyecto, eso es algo que no podrás cambiar, o si lo haces, perjudicará o hará mucho más difícil el camino de la marca. Por lo que el nombre es algo muy importante. Todo esto es obvio, pero por si acaso, quiero aclarar y dar mi opinión. Una vez tienes el nombre, tendrás que hacerte tus páginas web, ya puedes usar Shopify o lo que sea, tus redes sociales y empezar a crear contenido en relación a tu propia marca. Antes de eso, también necesitarás unos diseños y para eso puedes hacerlos tú mismo o puedes contactar a alguna persona que se dedique a hacerlos. Hay algunas páginas como Fiverr, en las que hay mucha gente que ofrece este tipo de servicios. También estoy hablando de crear una marca de ropa sencilla, algo básico, estampados y diferentes sudaderas, la manera más fácil de empezar, ya que confeccionar una prenda desde cero con un patronaje es bastante caro, sobre todo por los mínimos y depende del sitio donde quieras producir tu producto. Pero a todo esto iremos un poquito más tarde. En nuestro caso, Frankie, mi coleguita y socio, es diseñador, es tatuador y era él el que se encargaba de los diseños. El primer drop que tuvimos fueron estas camisetas, esta fue una de ellas. Sacamos tres conjuntos cortos, camiseta y pantalón. Y lo que hicimos, obviamente, primero fue darnos de alta como autónomos y registrarnos en una página que es proveedora de blanks. Un blank es directamente una pieza de ropa, ya sea camiseta, polo, pantalón, lo que sea. Un blank. Una prenda sin estampado. Nosotros la primera marca que utilizamos fue Stalistela. La calidad es bastante buena y la verdad nosotros quedamos contentos con el resultado, aunque lo cogimos a través de un proveedor que compraba al proveedor y eran como demasiados intermediarios de por medio y nos terminó saliendo carísimo. Lo mejor que podéis hacer es ser autónomos o tener un autónomo que se registre directamente en la página de proveedores que, bueno, yo voy a decir cuál utilicemos nosotros, me da igual, fue Falcon Rose. Esto es una promo así muy gratuita para ellos, pero bueno, es lo que es. Pero antes de encontrar o dar con Falcon Rose, lo que hicimos fue comprar a través de un pequeño proveedor de Barcelona. Cuando vimos que nos salió tan caro, pues ya empezamos a investigar un poco más y es cuando encontramos este proveedor. Esta vez cambiamos de marca, dejamos de utilizar Stalistela y utilizamos, si no recuerdo mal, Russell. Russell es otro tipo de blank. Nosotros, por ejemplo, hicimos estas camisetas, aunque antes hicimos otra, que es una con una fuente, que tenemos una boca de incendios. Básicamente las camisetas tienen un coste y si ya tienes tu diseño, lo siguiente que tendrías que hacer es simplemente, pues, mandarlo al taller de serigrafía. Hay diferentes formas de imprimir el diseño en la camiseta, ya puede ser impresión digital, serigrafía, etc. Tampoco tengo demasiada idea sobre esto, ya que es otra tercera persona a la que contratábamos para que lo hiciese, no voy a mencionar demasiado ante ello. Simplemente decirte que necesitas buscar un taller de serigrafía en el que te hagan, pues, el diseño como tú quieras estamparlo. Obviamente, dependiendo de la manera que quieras estampar tu diseño, tendrá un coste u otro. La diferencia, cuando una camiseta tiene muchos colores o mucha mezcla de colores, lo normal es que te exijan hacerlo en impresión digital. Porque la serigrafía va por capas y también tienes un número de capas limitadas de color para poder implementar en la camiseta. Lo que también te reduce mucho el margen de creatividad en tus diseños. Básicamente, esto es lo que tienes que hacer para poder crear una pequeña marca de ropa basada en estampados. Como ya digo, si luego tú quieres ir un poquito más adelante, un paso más adelante, siempre puedes contactar en otros países, como puede ser China, Pakistán, etc., para que te produzcan allí la ropa y te la envíen. Ten en cuenta que eso tendrá un coste de aduanas, aunque te dará más libertad creativa, ya que en esos países el coste de producción suele ser muchísimo más barato que lo que vas a encontrar en España o Portugal. También el producir en otro país, como puede ser China, te da la posibilidad de que sea bastante más barato el hecho de decirle a la fábrica, quiero este tipo de prenda con estas medidas o este tipo de corte. Nosotros personalmente no hemos llegado a ese punto, sino que antes de todo eso trabajamos con otra empresa de Blanks, esta vez era una empresa de Blanks de lujo, de alta calidad, que era Rue Porter. Esta era la calidad que nos ofrecía Rue Porter. La verdad, tienen un fit súper guapo, el gramaje es la bomba, es todo French Terry, la calidad es brutal. Lo que pasa es que eran bastante caras y eso lo que hacía era que tuviésemos que poner los precios bastante elevados para tener un mínimo margen de beneficio, contando que hay que pagar impuestos, hay que hacer todo legal, que si no hacienda luego te cruje. Pero bueno, producimos con ellos, les compramos los Blanks, los mandamos a hacer la serigrafía y funcionó bastante bien. Tengo que decir que también ha habido bastantes quejas con esa empresa en referencia a los tiempos. Nosotros tuvimos una buena experiencia, pero también conozco gente que les llegó muy tarde el paquete, encima les llegó de Estados Unidos en vez de Portugal, les cobraron aduanas y fue un desastre total. Luego tuvimos la suerte de conocer a un amigo que también se dedicaba al tema de los Blanks y también trabajamos con ellos. Ellos son de España, es todo producido en España y así fue nuestro último drop. Un besito, Ray. Y esta fue la prenda que sacamos con ellos. Es la misma sudadera, me refiero, es el mismo diseño que el que os he enseñado que utilizamos con Rue Porter, pero esto es fabricado en España. Es un gramaje de la polla, el color es precioso y pues la verdad que acabamos muy contentos trabajando con ellos ya que ofrecen una calidad brutal de ropa. Después de eso, realmente lo último que hemos hecho ha sido en colaboración con We Are Not Friends. Por ejemplo, We Are Not Friends produce en Portugal, tiene su propio patronaje, sus diseños son la bomba. Un saludo también para Mati. Y nada, la verdad que en ese drop se encargó todo Matías, nos hicieron un bordado en el pecho y un estampado en la espalda, como estáis viendo por aquí. Era una camiseta bastante chula y se quedó sold out súper rápido, en menos de 24 horas. Como ya he mencionado antes, si lo que pretendes es crear una marca más construida, más elaborada, ya tienes que irte a fábricas más grandes de Portugal en las que ellas mismas te confeccionen la ropa. Eso el coste también es bastante más alto y el problema por lo general, sobre todo en Europa, suelen ser los mínimos. Te exigen unos mínimos muy altos que eso implica pues mucho dinero y no todo el mundo puede empezar con mucho dinero una empresa. Por lo que una buena forma de empezar es utilizando Blanks, ya que puedes encontrar Blanks a muy buen precio y así también ir conociendo el mercado, ir conociendo el negocio y aprender a desenvolverte. Porque también, como todo, es algo que se aprende a base de hostias, hay que intentarlo y ya está. Yo estoy haciendo este vídeo contando mi experiencia, también algún problemilla que hayamos tenido, pero bueno, para que lo intentéis ahorrar vosotros y ya está. Dicho todo esto, es, como digo, nuestra experiencia. Me preguntabais mucho por ello y he querido dar mi opinión. Si creéis que me equivoco en algo, si creéis que he de saber algo, me lo podéis dejar en comentarios, que no hay ningún problema. Si os ha gustado el vídeo, darle like y si no estás suscrito, pues suscribirte. Ya está, lo dicho. Espero que os haya ayudado esto y nos vemos a la próxima. A ver qué queréis que hagamos de mi dieta. Chao, chao. No sabes quién soy yo, suscribe, no sabes quién soy yo, soy fashion order, suscribe.